Ahorita nos vamos a ir a tomar un café. Estoy aquí con mi suegra. Siempre me la traigo ahí para que pase un ratito. Y bueno, hace calor, hace frío, pero hace más frío que calor. Igual hay sol todo, pero hace su frío. Ya les voy a enseñar las cositas que hemos comprado. Así que bueno, vamos en camino. Y mi suegra está feliz, ya le encanta salir a caminar. Así que bueno, siempre me la traigo. Estás en Turquía sin estar en Turquía. Miren este gatote. Tremendo gigante. Aquí me vine a comprar unas joyitas. Son fantasía fina. Miren estas pulseritas bien bonitas. Yo me he comprado esta de acá. Y el color ni se te despinda ni nada. Y me he comprado este collarcito, miren. Esto les voy a enseñar. Como diseño así de la bandera turca. Muy bonito. Gracias, miren. Gracias, miren. Gracias, miren. Y miren, está bien bonito. Y él vende todas estas joyerías. Así que ya les voy a pasar el dato si quieren comprar. Pero miren esta de acá. Esta de aquí. Miren este con diseño turco. Y vende mucho más. Perdón, ¿por qué? También, también. Miren también por acá. Pero vienen cositas preciosas. Así que, bueno, a él siempre le compro caserito. Así que miren. Me vine aquí al pasar este mercado que venden cosas muy baratas. Como es. Y bueno, el precio ya saben que asumió un poco. Pero es de buena calidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que ustedes se encuentren muy, muy bien. Un abrazo así gigante. Así de oso a la distancia. Bienvenidos al video de hoy. Bueno, yo ya estoy aquí en mi casa. Y me amarré el pelo porque viene con un poquito de calor. Miren, este es el collarcito que me compré. Tiene como el símbolo de la bandera turca. La luna y la estrella y aquí también. Por eso me lo compré porque me gustó. Yo ya quería ya como que un collarcito así. Miren qué bonito se ve. Así más o menos. Y este de acá me lo compré en el mercadito. Que les mostré. Algo chiquito porque de verdad es que hoy día fue algo imprevisto. Nos juntamos yo, mi aboglina y mi vecina. Y pues también llevé a mi suegra como ustedes vieron en el video. Así que estuvimos andando por todos lados. Por eso que no grabé mucho. Pero bueno, les muestro que ahí compré esta champita. Bien bonita, suavecita. Talla M. Y me costó 80 liras. Barato para mí. Me gustó esta de acá. Así que bueno. Ah, me olvidaba de mostrarles. Y me compré, miren, esta puncerita. Miren si no es bonita. Hasta parece de oro, pero no hay de oro. Me gustó el diseñito. Yo tengo otra, pero esa me queda, o sea, me queda bien. Pero siento que me queda un poquito apretada. Y esta me queda súper bien. O sea, me encanta, miren. Esa de acá me costó Yus Lira. Acá les voy a poner en dólares. Y me gusta porque el chico siempre trae cosas muy bonitas. Y el material que tiene son muy buenos. O sea, no se despinta, no se pone negro ni nada. O sea, te dura mucho, mucho. Muy bueno. De buena calidad, por así decirlo. Así que si quieren ustedes también estas puseritas, estos collarcitos. También ven de arete, pero ya no pude grabar eso. Así que la próxima semana que vaya el día viernes, pues les voy a grabar un poquito más. Para que ustedes también vean qué productos hay por allá. Para no aburrirlos más de hablar y hablar y hablar. Pues esta semana viene el cumpleaños de mi esposo. Así que le tengo algo preparado. Bueno, si no tengo nada preparado. Es más, voy a ir a comprar algunas cosas estos días. Así que también les voy a grabar. Pero todos los años yo siempre se lo he hecho con amigos, su torta, bocaditos. Un compartir, ¿no? Una cena, todo. Pero este año ya mi señora está aquí en la casa. Así que bueno, vamos a seguir. Yo no voy a cambiar esa forma de celebrar el cumpleaños de mi esposo. Porque a él nunca se lo han hecho de esa manera. Entonces ya cuando ha estado conmigo, pues recién él ha sabido festejar un cumpleaños. Así que este año tampoco va a ser la excepción. Y pues le voy a decorar igual no tanto grande. Pero pues algo significativo. Su torta, bocaditos, una comidita. Comidita, yo digo como bebitos, ¿no? Una comida. Y amigos pues que van a venir. Así que bueno, esperemos que ese día también la pasemos súper bien. Igual les voy a grabar todo. Así que nada, eso quería comentarles. Muchas personas me dicen, Karim, aprende el turco para que puedas relacionarte con tus vecinos. Para que puedas hacer el parche a esta chica, ¿no? El alto, el parche, como se puede decir. Y chicas, yo no sé hablar el turco perfecto. Pero me defiendo en mi idioma terza. Quiere decir, chicas, que sí entiendo algunas cosas. No les voy a decir que hablo perfectamente el turco. Porque no es así, pero lo que estaba antes, chicas, pucha, o sea, literal, ahora hablo mucho mejor. Creo que estar con mi suegra aquí, convivir con ella, me ha enseñado mucho a hablar el turco. Y obviamente ahora nos entendemos mucho más, hablamos mucho más con mi suegra el turco. Ya cuando viene mi esposa hablamos turco y español. Y a veces le metemos el inglés y ahí es un combinado. Pero pues, no crean, practicar con una persona que vive aquí y que sabe el idioma es mucho mejor. Aprende mucho más rápido. Yo antes vivía sola. Cuando ustedes vean en mis otros videos, pues ahí el turco le ajusta. O sea, sí sabía lo básico, pero no sabía tanto como ahora lo sé. Ahora puedo conversar con mi vecina, no a la perfección, pero ella igual me entiende. Hago mis compras ahora con normalidad, hablo turco. Pero poco a poco no lo hablo así tan fluido como debe ser. Porque el idioma turco es un poquillo complicado. Pero pues, con el tiempo uno se va perfeccionando. Por ahí me dijeron, Karim, estudia. Hay acá que el gobierno te da para que estudies siendo extranjera. El problema es que no puedo salir como que a las 5 de la tarde hasta por allá. Porque no queda cerca donde vivo. Queda casi como 8 estaciones de metro. Y para mí es muy lejos. Ese es el problema. Pero también he estado analizando para estudiarlo así como que online. Para perfeccionar más mi turco. Creo que yo necesito más lo que son verbos. Eso. Porque ahí es donde yo me confundo. Pero pues, para lo que estaba, chicas, al menos, entiendo, me sé entender. No a la perfección. Pero pues, sí, ya, hago un tema de conversación. Y lo entiendo muy, muy bien. Ahora, que yo les hable turco aquí, en este video, pues, me da un poco de vergüenza. Pero ya cuando yo pueda desenvolverme un poquito más, aunque ya lo estoy, pero con más seguridad de hablarles turco, lo voy a hacer. Antes de terminar con este video, pues, el video que vieron fue lo que pasó ayer domingo en Estambul. Para ser más claros, en Taksin, donde es una zona muy central de Estambul. Parecido como que Gamarra, Lima, ¿sí? Para que se den una idea. Y pues, ayer hubo un atentado ahí, donde hubo fallecidos, hubo personas heridas. Inclusive, se dice que ha sido provocado por terroristas. Aún todavía no está confirmado eso. Inclusive, casi como dos horas no hubo internet, hubo dificultades en Facebook, en Instagram. Está prohibido pasar imágenes o videos del atentado en nuestras redes sociales. Porque, pues, aquí no es como otros países. Aquí sí te arrestan. Así que, quizás no vieron publicaciones mías sobre este tema en Instagram. En mi Instagram es por el motivo de que aquí está prohibido pasar estas imágenes para no difundir más en otros países. Y acá, pues, les gusta aparentar que todo está bien. Así que no me gusta hablar mucho de política. Pero, bueno, igual les quería informar lo que había pasado en Estambul. Bueno, tengo amigos allá, contactos. Y, pues, gracias a Dios, están bien. Casualidades de la vida. No estuvieron por taxi. Pero, bueno, esperemos que todo esto que se está moviendo políticamente aquí en Turquía pase y puedan, pues, este... Protegernos más, ¿no? Se dice que ha sido una mujer que ha estado, pues, con estas cosas que se ponen ahí para provocar. Y, pues, ha sido como ella el anzuelo para que se dé esta explosión en Estambul. Muestro un poquito de la televisión que está pasando ahorita en Turquía. En la zona donde ha sido afectada, en Taksim, en Estambul, han puesto una afombra roja donde la gente está poniendo rosas para las personas que han fallecido. Rosas Rojas han atrapado a ciertas personas. De repente, son cómplices. Bueno, todavía no tengo la noticia aún confirmada quiénes son. Pero, pues, dice que ha sido un atentado terrorista. Ahora sí, me despido de este video después de charlar con ustedes. De hacer este videíto para ustedes, porque todo es por ustedes. Cuídense muchísimo. Nos vemos en un próximo vlog. Espero esta semana hacer mínimo tres vlogs para que ustedes también me acompañen en toda esta travesía. Al compañero de mi esposo. Y, bueno, algunas cosas más que también voy a hacer. Nos vemos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!